Soy Peri Honoré, soy ilustradora, vengo del mundo del diseño gráfico, pero me estoy metiendo cada vez más en el mundo del arte urbano. Estamos aquí en Salamanca, en el barrio del Oeste, que es un barrio que nos contaron los vecinos que no tenía mucha vida y desde 2013 empezaron artistas a venir para pintar fachadas. Está cogiendo vida y la gente de aquí está encantada, así que tengo mucha suerte de poder pintar también aquí. Este proyecto ha sido un poco un reto porque he tenido que recopilar diseños de otros artistas y crear con esto una pieza única. Me parece muy guay que gente que igualmente no suele ir a museos pueda llegar a conocer a artistas y tener sus piezas en la calle. Ha sido una experiencia muy bonita que ha podido ser posible gracias a Mixta y Código Nuevo. ¡Gracias!